En Radio 800 presentamos Prefiere conecta un patazo largo al E-FIL Atrás del E-FIL de la bola, se va, se va, se va Y... ¡Tumbó la cerca! ¡La votó por el E-FIL! ¡Tumbó la cerca! El programa deportivo de la mañana con Agustín Sedeño Para estar bien informado de los deportes Escúchelo de lunes a sábado de 7 a 8 de la mañana Por Radio 800, La Gigante Internacional Lubricantes Chevron presenten a continuación los titulares de hoy Los tantos inician con dos victorias en la serie contra Celaya Central Que finalizará el día de hoy Chinandega logra ganar la serie al San Fernando En el primer fin de semana del Pomares Juegos pendientes Hoy continúa la serie Celaya Central contra los tantos en Managua A partir de las 10 de la mañana Ya está en Nicaragua el Chocolatito González Quien peleará este viernes en el gimnasio, en el polideportivo Alexis Arguello Falleció el mejor segunda base del Mundial de 1971 en Cuba Rafael El Capi Ovando Lubricantes Chevron presentaron los titulares de hoy Lubricantes Chevron distribuye Lucalsa Lucalsa presenta la nueva imagen de baterías America Racing Que evoluciona para transmitir toda la fuerza que lleva dentro America Racing cuenta con un portafolio extendido para todo tipo de vehículo Camioneta, equipo pesado y también para motocicletas Encuentra la batería que mejor se adapte a tu estilo de vida y manejo Con diferentes capacidades y garantías desde 12 hasta 72 meses Respaldada por Clarios, fabricante número uno a nivel mundial America Racing es alta potencia, rendimiento superior, dinamismo, intensidad al máximo America Racing, fuerza en su máxima potencia Distribuido por Lucalsa Si la vida de tu carro quieres prolongar Lubricantes Chevron tú debes comprar 3, 2, 1 Para los livianos, suprime y jadolin debes buscar Porque tu motor siempre protegerá Si tu vehículo es pesado y quieres durabilidad La fuerza, quítelo Tú siempre la tendrás Porque más lejos con ellos llegarás Haz ya el cambio perfecto Cuida tu motor Porque si se trata de lubricantes Chevron es el líder de mi nación Distribuido por Lucalsa El amor por mamá y papá Te mueve a Restaurantes Tip Top Para disfrutar los nuevos combos promocionales de 8 y 12 piezas Con todo el sabor que te gusta Con tu compra participas en la rifa de un Toyota Race 2025 Visítanos o pide al 1-900-2020 Restaurantes Tip Top El sabor de los buenos momentos Aplican restricciones En la Universidad Americana Estamos comprometidos a formar líderes Con una perspectiva global y emprendedora Bajo estándares internacionales Es por esto que nos enorgullece ser La primera institución de educación superior en el país En obtener las certificaciones ISO 21001 e ISO 9001 Este logro garantiza la calidad en cada paso de tu formación UAM Formamos profesionales con excelencia académica y deportiva En tu hogar hace lo que te gusta con Claro Hogar que te da 150 megas de internet Televisión digital y línea fija También recibí Panamon Plus incluido en Claro Video Contratalo en tu centro de atención más cercano Claro que sí Aplican condiciones Estás en sintonía de Tumbo la Cerca con Agustín Sadeño Good morning Bonjour Buongiorno Guten Morgen Buenos días ¿Cómo amanecieron? Bienvenidos a nuestro programa deportivo Siete de la mañana con cinco minutos El sentir deportivo cada mañana está aquí en Tumbo la Cerca Es el programa deportivo de la mañana Y a la una de la tarde también por nuestro canal de YouTube En su segunda audición Hoy Celaya Central contra los Dantos en Managua Diez de la mañana para completar la serie de cuatro partidos Estos dos juegos no se pudieron realizar el sábado Solo se pudo jugar ayer domingo en Masaya en el Roberto Clemente Y van a jugar hoy para completar serie Somos presentados por el Grupo Logístico en Premar Calidad Hecha Servicios Grupo Logístico en Premar es patrocinador oficial de este programa Y de los cuatro veces campeones y cinco veces subcampeones Gigantes de Rivas Grupo Logístico en Premar Nuestros números convencionales Veintidós quinientos cuatro ochocientos Veintidós quinientos cuatro ochocientos uno Nuestra línea de celular Ocho ocho seis uno Seis dos diecisiete Para que usted me llame Para cualquier arreglo de publicidad Cualquier comentario Me llama a mi número celular Siete cero seis Igual que el Boeing Muchas gracias a toda la audiencia Todavía hoy en la mañana Seguí contestando mensajes De los aficionados Que nos felicitaron Con motivo de nuestro cumpleaños ayer Gracias por toda la audiencia Y todo el cariño Que me muestran A este servidor Muy agradecido El mejor regalo Que uno puede recibir Es el aprecio De la persona Que por alguna razón Te estima Te respeta Y está con vos conectado En este asunto De medios de comunicación El mejor regalo Que vos recibís Es el aprecio De tu audiencia El aprecio El respeto De tu audiencia Es el mejor regalo El mejor regalo Que Dios le da a uno Es salud Vida Buena actitud Buen comportamiento Buenos modales No hacer daño a nadie Es el mejor regalo Que no te Que no te desvía El de arriba Que te mantiene En tu línea Como sos Así es que Muy contento Y muy agradecido Por todos Las llamadas telefónicas Los audios Los chats Y todas las plataformas En Facebook Que se conectaron Y que nos estaban Dando Las felicitaciones Bueno Comenzamos el programa Y comenzamos la semana Con una trágica noticia Y es El fallecimiento De Rafael El Capi Obando El Capi Obando Según la información Que me Que me dio Oscar Mejía Y que ya La CDN La ha confirmado A través de un comunicado El Capi venía padeciendo De varias enfermedades Ya Pero No vamos a hablar De sus enfermedades Si no Yo conocí al Capi Cuando jugaba Con lo tanto Y lo conocí Bueno ya sabía Quien era el Capi Pero ya directamente Con él Lo conocí De una manera No sé si rara Pero si Una manera Que en el estadio De Masaya Le ocurrió a él Yo Él estaba Estaban jugando San Fernando Con lo tanto Y oíse Mis entrevistas Pues y todo El Capi Vivía en ese momento En la colonia 10 de junio A cuadra y media De donde yo vivía Con mis padres En Villa Don Bosco Y resulta que el Capi Yo no sé Que le pasó O salió sofocado O salió desesperado La cosa es que el Capi Deja su bolso En el dogado Su bolso Donde tiene todo Pues su Su guante Su zapato Y todo Entonces Cuando yo termino Las entrevistas Casi no hay nadie Solamente El administrador Y uno que otro Pelotero De Masaya Este bolso Es del Capi Ya se fue Y entonces Quien conoce Al Capi Le digo yo Bueno No me acuerdo Si era Si era el manager Del San Fernando El que estaba Pero si me acuerdo Que le dije Yo lo conozco Donde vive Yo se lo voy a llevar Y me lo dieron En el bolso Cuando llegué a la casa Llegué Y fui a dejar En el bolso Al Capi Al Capi Ya lo habían llamado Y me dice Gracias Muchas gracias Me dice Y luego ya lo conocí Después Como comentarista El trabajó En la radio Nicaragua Y tenía Ya su última etapa Tenía Programa de televisión En el Canal 6 Con Pepe Ya están juntos Ese era el comentarista Que le hacía falta A Pepe Pepe tenía su programa En televisión Y el Capi Era el comentarista O el que estaba Con él pues Y el otro muchacho Carlos Palacio Entonces Entonces El Capi Pues con su Bien tranquilo Bien fregón Era Él es el de la frase El de la Terry El de la Terry Es cuando Iban a Había una actividad Y entonces Pero el Capi fregando La comida La comida Dice Que se va a sobrar Que sobra La llevamos Para la Terry La terrible La terrible La terrible Decían que era una perrita No En la Terry El terrible Hambre Que le va a dar después Y él Él tenía otra Que decía Mi Fifi Mi Fifi Mi Fifi Ya tú sabes Esa era la forma De saludar De él Fifi Ya tú sabes Mi Fifi Todo vacilón La segunda base De la selección De Nicaragua De 1972 Y fue el mejor Segunda base Del mundial De Cuba De 1971 Tranquilo Nunca peleaba Nunca se peleó Con nadie Y era servicial Nunca se peleó Con nadie Y cuando alguien Ya le O sea Porque Él Él tuvo su Su manera de ser Muy educado Andaba siempre Bien vestido Nunca Nunca Este Lo vi Fui involucrado En ningún problema En su casa Se hacían una sopa Famosa ¿Cómo se llama su esposa Doña En Altamira En Altamira Sí, correcto En Altamira No, le hacían una sopa De La Crónica Yo creo que una vez fui Pero fueron varias veces O sea, era un tipo que Era muy amigo De La Crónica En su vehículo Nunca le negaba Raya a nadie Ajá Él cuando íbamos A Granada O algo Y le gustaba salir Era un tipo alegre Hasta después que se enfermó Que ya se puso mal Y tuvieron pues que Hacerle Creo que él Hacían diálisis Y entonces Ya cambió Pero sí Era una persona Muy tranquila Dejo un gran vacío Estaba en el programa Con Humpertin Martínez Sí Lo hacía Esa fue la última etapa El último programa Que él hacía Que lo hacía desde la casa Porque llamaba por teléfono Y hacía una parte De él y otra parte Humpertin Martínez Que a través de Humpertin Y Oscar Mejía Conocía la noticia El día De hoy en la mañana A mí me escribió Oscar Mejía Como a las cinco y media De la mañana Y este Y ahora El presidente De la CDN Ha sacado un comunicado Sobre el fallecimiento Del Capi Que su vela Se realizará Hoy lunes A partir de las tres De la tarde En funeraria Monte de los Olivos Para todos los amigos Del Capi Que le Que la asociación De cronistas deportivos Le dedicó En honor a su brillante Carrera La ceremonia De los mejores Del dos mil veintidós Se estará velando Hoy En funeraria Monte de los Olivos El Capi Destacó jugando Béisbol Al máximo nivel En Nicaragua Desde finales De los años sesenta Hasta inicio De los ochenta Después de su retiro Trabajó como comentarista Deportivo En radio Y televisión Por más de cuarenta años Que descansen Pa Rafael El Capi Obando Una pausa comercial No se muevan Que regresamos Con los deportes En Nicabús Internacional Tenemos los mejores precios Y la mejor atención Para sus viajes Entre Nicaragua Y Costa Rica Salimos todos los días De Chinandega A las cinco y treinta am A San José Costa Rica De Managua A las ocho y treinta am A San José Costa Rica De nuestra terminal Siete diez En San José Costa Rica Hacia Nicaragua Todos los días A las doce am Madrugada Compruebe nuestros servicios Llámenos en Nicaragua Al teléfono Veintidós 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 Seventa y seis O al Veintidós Veintidós Sesenta y siete Cuarenta y seis En Costa Rica Al Veintidós Veintiuno Veintiséis Seventa y nueve O al Veintidós Veintiuno Veinticinco Ochenta y uno Visite nuestra página De Facebook Búsquenos como Nicabús O en nuestra página web Nicabús.com.ni Somos Nicabús Internacional El Espíritu de Nicaragua Existen muchas razones Para visitar FETESA Duris Center Disponibilidad de productos Marcas de las más alta calidad Los mejores precios Con nuestro catálogo De ofertas mensuales Las ofertas de temporada Los expos del mes Con cincuenta Sesenta Y hasta setenta por ciento De descuento En productos seleccionados Pero sobre todo Con la atención de calidad De nuestro personal En FETESA Vos sos nuestra razón Para ser mejor Te esperamos en nuestras Tiendas de Linda Vista Carretera Amasaya Sucursal Portezuelo Tiendas en línea Triple W FETESA Punto Com Punto Ni Y Whatsapp Ochenta y seis Veinte Cero 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 siete FETESA Más que una perretería Vive la pasión Dentista Adquiere los productos Oficiales de la barra roja En la tienda oficial Del Estadio Nacional Soberanía Síguenos en redes sociales Y mantente al tanto De las últimas novedades Apoya a tu equipo Con estilo Vive la pasión Dentista Hemos obtenido prestigio En esta profesión Gracias al uso De soldaduras Y equipos Lincoln Electric En Lincoln Electric Podrás elegir Entre una amplia gama De soldaduras Máquinas de soldar Accesorios Y equipos De protección personal Ninguna otra soldadura Se compara con el poder Y calidad De Lincoln Electric Tribuida en todas Las ferreterías Del país La soldadura Del Nica Atención Constructores Y contratistas Presentamos Cemento Continentales La nueva marca de cemento De calidad mundial Con nuestro cemento De alta resistencia Podés construir estructuras Más duraderas Con mayor seguridad Y al precio Más económico ¿Quieres construir Sin preocupación? Cemento Continentales Es la solución Disponible en las ferreterías De todo el país Teléfono 78727170 O escríbanos Contacto Arroba Alfainternacional Punto com Punto ni Estás en sintonía De tu bola cerca Con Agustín Sadeño Pregunta Manuel García Desde Nueva York Buenos días Agustín Felicitaciones Por tu cumpleaños De parte mía Y de mi hermano José Miguel Pregunta Su hermano ¿Dónde te invitó McLean? Yo te lo dije al aire Si lo dije al aire Agustín Hombre A Newton Coffee La pregunta es necia Y bien necia ¿Por qué? Para que McLean invite ¿Vos sabes que yo soy Dependido McLean? Primero Anuncian el proyecto De adominamiento Del lago de Managua En vivo me dijiste Gracias McLean Néstor nos invitó Yo voy a pagar el desayuno Oíme bien Te voy a pagar El desayuno Te voy a mandar Una foto Una foto Ulises Compartimos pastel Qué bárbaro No sabes Manuel Muchas gracias A Newton Coffee Por el regalo El pastel Que nos envió Inmediatamente Y entonces Este Interesante Porque Pasamos bien Pues Eso fue el sábado Hay una llamada Buenos días ¿Con quién hablamos? Adelante Bueno cortó El aficionado Entonces Te voy a mandar Una fotografía Para que vean El salvaje de McLean Porque no Pero porque es salvaje No tiene otro Pero Quería No 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 me va a dejar Estábamos compartiendo Estábamos compartiendo No me va a dejar mentir Helmut Había que hacerte Un entrego oficial Agustín Entonces Ahí te mandé la foto Este Ulises Para que las pongamos Porque fuimos a desayunar El sábado A Newton Coffee Yo aquí te dije Y vos me diste Cortesía Néstor Zamora Aquí le agradecemos Estuvimos bien Pues compartimos Llegó Alec Mongrillo Se unió después Más tarde Rodrigo Castañeda Estuvo un ratito Nada más Directivo Ex directivo Del Bóder De José Mendoza Cuando fueron Quipón que tenía Entonces pasamos bien Pues Tranquilo Agradable Siempre se come bien Y se disfruta Estaba Helmut Estaba McLean Y estaba yo Por supuesto Entonces comimos Fregamos Bromeamos Chileamos Recordamos Quien se le fue arriba A quien En el béisbol Y entonces De repente De repente Llega De parte De la dueña De los dueños De Newton Coffee De Álvaro Y de Doña Sigrid Trompetín también Trompetín Saluda a Trompetín Que tengo ya Trompetín Entonces Me llega Cortesía Un pastel Ok En ese momento Alegrísimo Pero vea Poneme la primera Hermano Poneme la primera Entonces pastel Mira McLean Ahí está McLean Él me lo quiere Como que Como que Es cosa de él Y reacciona Pero yo estoy Pasándote el pastel Vos estás pensando Madre Y reacciona Inmediatamente La dueña Y dice A través de la línea Telefonía No Ahí está Este Helen Helen Que es de la De la cafetería Ella se entiende Y McLean Está ahí Hay una foto Que está en el Facebook Que subiste Está Helen Pero está la mano De McLean En el pastel Yo creo que la otra Viral Poneme la otra Uno por ser amable Agustín Vos lo estás No hombre No me gusta eso No hombre Uno quiere ser amable Compartimos con vos La pasamos bien Si o no Te voy a mandar Y te dije yo aquí Te voy a invitar Y me dices No Néstor Mira Ahí está Ahí McLean Está de carabarro ¿Cuál carabarro? Te estoy pasando El pastel que me dieron Para que te lo llegas Entonces dice La foto La foto Dice McLean Y él Agarra Y se fue la foto Mira y no trajiste Pastel Agustín Que voy a traer Buenísimo Era para mí Te repusieron Sí pero para mí Las almendras me las repusieron Ah Las almendras me las repusieron Muy buena torta Muy buena torta Para que Excelente Poneme la última foto Ya salimos Todos Y así Y este Y la pasamos bien El día sábado En Newtown Coffee Este Ahí está la última Ahí está Ahí está Ahí está Y es que Él insiste con la mano Mira MacLean MacLean Como que Se le va a caer El pastel a ella No Tengo miedo Que se le caiga Ahí está MacLean Para que vea Que estoy yo ahí Pues Bueno Zona 7 de la mañana Con 22 minutos Estamos En Tumbó La Cerca Tengo a Fran Hernández En la línea Adelante Fran Buenos días Agustín Buenos días Felicidades Hombre Ayer Tu cumpleaños Este Que cumpla muchos más No 60 Más Yo creo que tiene como 60 años ya Agustín Son de la edad Javier Sí Hombre Se acabaron todos los premios ¿Verdad? La familia del Capi Hombre A Rafael Obando Yo lo conocí Cuando Los industriales Cuando Yo fue con los industriales Allí jugó él su último año Creo No sé si estoy equivocado Y Vivió también En la Amil Gutiérrez MacLean lo debe conocer Porque MacLean tuvo en la Amil Gutiérrez Vivo en la Amil Gutiérrez Verdad Por ahí el Capi también Estuvo viviendo por ahí Un saludo Hombre Buen día Saludos a todos Ahí en cabina Fran Hernández Gracias Fran En lo único que estás mal Es en la edad Tu hermano es mucho mayor que yo Javier René Javier Bueno la verdad que no es mucho Dos años Dos años Lo que pasa es que René Se ve mejor que vos René se ve ¿Cómo lo vemos? René se ve como de 82 Y nunca ha roncado Eso es lo bueno No El sueño de René El sueño de René Le puse Roncador y quita sueño Esa es la cobertura Que nunca se me olvida Vamos con otra llamada Buenos días Buenos días Agustín Felicidades por tu cumpleaños Te saluda Santo Álvar De aquí de Genotega No podría dar los números Del Capi Por favor Para ver Cómo batió Quién era en realidad Buenos días Saludos Vamos a buscarte ahorita En la página de la FENIVA Otra llamada Adelante Buenos días Agustín Te saludo desde Washington En sintonía siempre De tu programa Deseándote éxitos En tu cumpleaños En tus labores Y tu tenacidad En el micrófono De estar siempre pendiente De las cosas Del acontecer nacional E internacional Del deporte Te han hecho un grande Tanto dentro de Nicaragua Como fuera de las fronteras Patria Que Dios te bendiga A ti A tu equipo de trabajo Y adelante hermano Felicidades Muchas gracias Muchas gracias por tu llamada Telefónica Que buena voz tiene Buena dicción Buena modulación Para locutor Noticias Está muy bueno Ese tono Muy bueno Muchas gracias Muy amable Noticieros internacionales Muy agradecido Por su llamada Por su llamada Telefónica Y le recuerdo Que sus remesas Tienen que ser Con la FICE Desde Washington Desde Maryland Desde California Desde la Florida Donde usted Se encuentre Ahí hay un aliado Con la FICE Para que envíe su remesa A sus familiares Saludos Mike No importa Me dice Mike Mira hermano Te voy a fallar esta vez Porque a McLean No digas eso McLean Me ha arrancado la vida Nunca te ha fallado Entonces Me dice Pero vendrán Momentos mejores Pero ya tu sabes Se tiene que llenar Se tiene que llenar La nube de agua Ya tu sabes Pero si Eso es lo que no me gusta Con remesas La FICE Toda la familia Están más contentas Y felices Remesas La FICE Te recuerda Que usted tiene que estar Siempre atento Atento Y muy atento De cuáles son Estas promociones Que hay Siempre hay un aliado Con la FICE No importa donde estés Puedes estar En cualquier país Que se te ocurra Ahí está un aliado Con la FICE Con la FICE Todos ganan Con la FICE Es más fácil Más seguro Todo Y ahora Desde una tienda Super Express Usted puede perfectamente Conseguir Que la remesa Le caiga por ahí Le caiga por ahí Recuerde que Super Express Es el super del barrio Y la remesa Llega al barrio Llega al barrio 250 dólares Hasta 250 dólares Por retirar En los supermercados Express Que son más de 200 En todo el país Mauricio Castellón Adelante Buenos días Buenos días Muchachos Buenos días Espero que hayan pasado Un excelente fin de semana Principalmente Agustín Quiero felicitarte No me podía quedar atrás Muchachos Felicitarle Porque cumpleaños Gracias Que el señor Que el señor Que te dé mucha salud Que es lo más importante Con salud Nos movemos Salimos Y bueno Y para adelante Todavía no termina La serie Pues entre Granada Y Estelí Sabiendo que el sábado Granada le ganó Una carrera por cero A Estelí Un home run Fue la diferencia Después de ayer Hoy está soleado Estelí Mauricio Pues está algo limpio Está algo limpio Aquí en la ciudad Eso es lo que yo no entiendo Eso es lo que yo no entiendo Si pusiste hoy El doble juego Danto Celaya En Managua Que está bien ¿Por qué no programaste Estelí Granada En Estelí Matagalpa Boer En Matagalpa Chontales León En León Y cumplí el calendario Y no te estás acumulando juegos Así es a usted Y ya salir de eso De hoy lunes Y ya le da más chance A los equipos Así es Porque Estelí Tiene que viajar Estelí lo dudo Que juegue Esta semana con Granada Si lo ponen a media semana Porque tienen que viajar A Celaya Central Por eso te digo Pero si se lo ponen hoy No hay problema Pero si lo que Lo vas a programar ¿Cuándo? Hasta la otra semana Y la otra semana O sea Se dejan acumular los partidos Así sería Yo creo que bien Se podía jugar hoy Porque de cualquier No tiene ya se mira Bastante limpio Saben que estamos cerca Sí Igual Bueno ok Ayer el doble juego En Granada Pues también Hubo una carrera por cero Lamentablemente Puedo ganar La tercera Pues ahí Granada Fabricó la carrera Y entonces ya se viene El último juego Que ya fue cuando Despertó de la ofensiva En Estelí Pues fabricándole Seis carreras Al ficheo de Granada Y eso sí Hay que decirlo Ya en el último En la última entrada Pues se dejó venir La lluvia Reza Ya se miraban Pura laguna Por todos lados En el estadio de Granada Y luego pues ¿Qué pasó? Se dejaron venir Los árbitros A platicar Con los managers Y ahí Terminó el partido Ya no se esperó Ni media hora Ni otra media hora Ni nada por el estilo Porque de todas maneras Aunque hubieran esperado Hasta el amanecer Pues no se hubiera jugado Ok muchachos Pasen buen día Gracias Mauricio Por tu participación Gracias por tu llamada Telefónica Pusieron el juego Bselaya hoy Porque Bselaya Se tiene que ir Está correcto Perfecto A las 10 de la mañana Hay sol y todo Pero pone los otros juegos También O sea los partidos De reprogramación No nos puedes dejar guardados Por eso es que Estos se enredan al final Y se arma el alboroto Y ya no podés Cumplir los partidos Y tenés que cortar el calendario Pero hoy Pudieron haber jugado Matagalpa Boera en Matagalpa 10 de la mañana Es que yo no entiendo Mira Cuando se pegan los juegos Después se complican No entiendo Por qué no pusiste todo ya hoy O sea lo que tenías que sacar Después se complica Y cuando ya lo haces Uno de los dos Está eliminado Y comienzan los problemas Porque entregó la valía Jugó por jugar Y afectas Al que está peleando Clasificación con el otro O sea No entiendo Cuál es la lógica De montarse Los partidos Sin necesidad El Capio El Capio Jugó 16 años Sus equipos Santa Cecilia Su primer equipo En el 69 Luego jugó En el 5 Estrella Hasta el 74 Luego Granada En el 75 Con los Búfalos En el 76 5 Estrella En el 77 5 Estrella En el 78 Ese equipo 5 Estrella En el 79 Barrio Costa Rica Después jugó Con los Dantos En el 81 Y en el 82 En el 83 Con Granada Y cerró su carrera Con el Búfalos Batió 2.55 Ese fue ¿No jugó con los industriales? No No sale aquí Bueno Jugó torneos especiales Jugó en la selectiva 1984 Torneos especiales Dice 2.55 Estuvo peleando El liderato Con Julio Mairena En el 84 En la selectiva No salen los números ¿Cuánto batió en la selectiva? En la Pues jugó con Managua Claro Con Managua Correcto Batió 2.46 Ah pues no No peleó El que fue líder de bateo Julio Mairena 2.46 No era jonronero No, 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 no Para nada El conectó en su carrera 28 jonrones Nada más El era un tremendo filiador 4 triples Agarraba mucha base Cogedor Y 91 dobles Era difícil poncharlo ¿Cuánto se ponchó? Ponche Tiene 2.55 ¿En cuántos turnos? Ya te digo Espérate Buscar los turnos Tenía buen tacto Pero su 2.721 turnos No es verdad No lo ponchaba fácilmente Tenía buen tacto Y era un tremendo filiador Su pivot Era lo más espectacular Que tenía el capi Y los imparables conectados 6.93 Estaba quedado lejos De los mil Sí Los campeonatos Eran más cortos En ese tiempo Pero sí Torneos internacionales Importantes Principalmente Con la selección Del 72 Que gana El subcampeonato Algunos dicen Que es el tercer lugar Como usted lo quiera acomodar Pero según un pelotero Importante El capio Bando Por ser inclusive Capitán de la selección Nacional De ese gran infil De 1972 Han fallecido El catcher Vicente López Y ahora el capi La segunda Están vivo El short Jarkin La primera base Calixto Y el tercera base Valeriano Mairena Falleció Pedro Selva En el lado Fil Solo está Ernesto vivo Falleció Calín El Rayfielder Está vivo Cuaresma Y falleció Anel Dávila Picher Cuares está De los lanzadores De la selección De 1972 Siete de la mañana Con treinta y dos minutos Estamos en Tumbola Cerca Laura Vanessa Te manda felicitar ¿Quién? Laura Vanessa Altamirano Me saluda en el Facebook Y te manda felicitar Ese es el asistente De Plinio Que conociste Vos Y la vimos En el café Las Rosas Para que no Flores Es que no quiero decir Porque no se anuncia aquí No importa Vos sabés que aquí Es Newton Coffey Pero bueno Así que saludo Para ella Que esté escuchando El programa Y si no Lo esté escuchando Ya se lo van a decir Porque siempre le dicen Que aquí La saludamos A Laura Vanessa Altamirano Fue un fin de semana De que sobresalió El picheo Especialmente El abridor Siempre pues se dice Que en esta época No hay lanzadores de calidad Pero esta jornada Demostró lo contrario Podemos ver la apertura De Ángel Obando Contra el conjunto De Celaya Central Muy dominante De la misma manera A Kenny Cruz En ese uno a cero De Granada Ante este El duelo Axel Zapata Álvaro Membreño Que se decide Por cuadrangular De Mesac Laguna Sterling Orozco Con su apertura En el chale Solí De cinco entradas Y dos carreras Ante los indios Del Boer Y el cuadrangular Con base llena Que da Dwight Britton Ante Rivas Que esa serie Ante Rivas Y la que costa Caribe Sur Queda dos a dos Y Chinandega Ganándole a San Fernando Chinandega y San Fernando El año pasado Quedaron emparejados En el mismo grupo Chinandega lleva Como gran favorito De ese grupo Miramos que se trabó Pero ahora inicio bien Ganándole la serie Tres a uno Da ese detalle Después de ese partido Uno a cero Y bien Empezando pues de buena manera El pomargen En esta segunda vuelta Que siempre Es muy apretada Y sacar una ligera ventaja Como lo hizo El conjunto de Chinandega Te puede brindar un colchón Que al final Te puede generar Ese extra Ese detalle Que te pase A la segunda vuelta Entonces lástima pues De que por la lluvia No se pudieron realizar O completar Toda la serie A cuadrangular también De Iván Hernández En el partido Uno de los partidos Ante León Que Chontales Está arriba todavía Dos a una En la serie Pero se mira de que Va a ser muy apretada Lo que se visualiza Es de que Igual a la temporada pasada De que se puede decidir Todo esto Los dos grupos En la última etapa Los Dantos Pues hoy van a A completar serie Contra Celaya Central Celaya Tiene el primer juego Si no Se lo quitaron Si después La batería De los Dantos Sacó Todo su poderío Y quitó Y quitó el partido Pero si Se miran Encuentros Muy atractivos A veces pues Hay serie Que la gana Uno La gana Otro Se van a ver Barridas Más de alguna Barrida A ver Pero los partidos Son muy apretados Son muy peleados Y se están decidiendo Metió un doble Empujó una También debutó bien Con dos innings Dos tercios Ganó el juego En relevo Para el equipo Metropolitano Y le da la primera victoria De los refuerzos Que se destacaron En la temporada Dos veces Junior Telles Dos veces Perdió Perdió el sábado Y perdió ayer En relevo No es normal eso Porque es un tipo Ganador Siempre el competidor Doce victorias Siete derrotas Para Junior Telles Perdió dos juegos Este fin de semana Ayer entrevisté A Ramón Flores Y les recomiendo La entrevista En nuestro canal De YouTube De Tumbola Cerca Le pregunté a Mucho Flores Con quien te gustaría Subirte al ring Con quien Me gustó Porque no cayó No cayó No cayó Vos le pusiste Una gasa Del tamaño De la cabina Le pregunté Sobre tres nombres De su brother Y él Sin haberle preguntado Me habló De otros Que la vida El tiempo Era la razón De por qué Han sido enemigos Míos Pero los admiro Como peloteros Y yo le pregunté Con esto que está Todo el mundo Resolviendo sus cosas En el ring Vos te gustaría No La respuesta De él fue contundente Aquí en el terreno Es donde yo me pago No me gustó La parte De que le faltas El respeto Al boxeo Porque la verdad Que no se le falta El respeto Si que eso es un asunto De negocio Ahora O sea Rosendo no va a perder Su Su legado Por eso Pues pero Pero Igual lo hizo En su momento Mohamed Ali Lo ha hecho Floyd Mayweather Tyson Lo está haciendo Y eso es legado Ahora Que quizás Deberían De tomarlo más en serio Los que se van a subir Porque en Estados Unidos Lo han hecho Hoy viene una cosa Ninguno de ellos Se enfrentó a ningún Este vendedor ¿A dónde? No yo sé Pero Mira yo dije que no volví A hablar del tema Y no me esté molestando No No te estoy molestando Lo que pasa es que Vos fuiste el que sacaste El tema ahorita Se lo preguntaste Al Se lo preguntaste Porque yo floreí Mi canal de YouTube Yo no estoy hablando de aquí Esto va para el canal De YouTube también Si hombre Entonces pero ¿Cómo te gusta el relajo? No me gusta el relajo Sino que son cosas Que están pasando ¿Con quién te gustaría Subirte al ring a vos? Fíjate que En la crónica No En la crónica Es que se puede hacer una A vos te han dicho Todo el mundo Lo ve así Fregando Fregadera Vos lo preguntaste ayer Que no Otra cosa que Que ahí si cayó Fue con lo del papá Cuando le preguntaste Vos fuiste mejor que tu papá Y él se puso a reír No me metas a problemas Es verdad Y ya me aclaró El papá lo del bono Dice que él tuvo que poner Esa es la mentira más grande Que él tuvo que poner Todavía para no sé qué cosa Me gustó cuando le preguntaste De cuando firmó Y con quiénes jugó Muchos peloteros Ni que les pasa eso Juegan a la par Uno de los famosos De Vladimir Guerrero Con Stanley Con Stanley Y que eran amigos Stanley iba a comer a la casa Y Carlos Delgado también Carlos Delgado Fue compañero de equipo De Marlon Abey De Marlon Abey 400 honrones Y el cuarto bate Era Marlon Así era Stanley El cuarto bate era Stanley El tercero era Era Vladimir Pero claro Que ellos se dispararon Bueno Ahí está la entrevista Con Ramón Flores En nuestro canal de YouTube Para que la vean Veamos la entrevista Con Elmer Espinosa Espinosa El tercer avance De Carazo Que llegó a reforzar A Caribe Sur Habla con Scarlett Rodríguez Elmer Bienvenido a nuestro equipo A Caribe Sur ¿Cuál fue tu reacción Al darte cuenta Que Romulo Martínez Te escogió de refuerzo? No Bueno Me sentí muy emocionado Por la noticia Es algo que siempre Había querido Ir de refuerzo A un equipo caribeño Gracias a Dios Se dio la oportunidad Este año Has venido bateando Por encima de Averaje de 360 Tuviste un debut Fascinante Este fin de semana Ante el equipo de Rivas Cuando ibas al cajón De bateo ¿Qué pensabas En ese momento? Sí, gracias a Dios Con Carazo Me fue bastante bien Tuve ese promedio De arriba 360 40 en fuga 6 honrones Y bueno Nada Dije Creo que el mismo Béisbol Voy a tratar de hacer Lo que estaba haciendo En Carazo Y llegué enfocado En los turnos Y gracias a Dios Me salieron las cosas bien ¿Cómo has sentido El ambiente Entre el equipo caribeño Con tu persona? Es muy bonito La verdad Porque son gente alegre Gente que josean el juego Gente que juega muy rápido El béisbol Y eso me gusta ¿En qué aspecto Consideras vos Que nosotros Podemos llegar A la siguiente etapa Como equipo Caribe Sur? Bueno Creo que es un tremendo equipo Yo Desde que me agarraron De refuerzo Dije yo Ese equipo puede ser campeón Porque ellos tienen Este veterano Tiene a Schell A Britton A Matiose Y todos los muchachos Son de mucha calidad Y bueno Creo que es un equipo Muy compacto Para llegar a la finalidad ¿Cuál es la motivación Principal para vos Ahorita para estar Con el equipo Caribe Sur? Es bueno Me motiva mucho Porque es un equipo Bueno Como te dije Y bueno Vamos a echar El 100% Gracias Ahí estaba Elmer Espinosa El tercer avance Del equipo De Carazo Ahora con Caribe Sur Hablando con Scarlett Rodríguez De la divulgación Del equipo Caribe Sur Y que dijo el manager Rómulo Martínez Después de empatar La serie A dos Con el Frente Sur Segunda vuelta Rómulo Martínez Iniciamos con el equipo Del Frente Sur Riva Equipo al que le habíamos Ganado en casa 3 a 1 Y ahora Te regresas a Bluefield Con la serie 2-2 Apreciaciones en esta serie Del primer fin de semana De la segunda vuelta Mi apreciación El corazón grande Que tienen mis peloteros E inmenso Yo no puedo Ni hablar El sol incontenible El calor incontenible Después de este tiempo Que agarramos De refresco Pues lluvia Y buen clima Pero mi respeto Para mis peloteros No es lo que veníamos A buscar No menosprecio A ningún equipo Pero yo venía Por tres victorias Aquí Yo no venía A barrer Porque Riva Es un equipo Que va Va a estar peleando En esta segunda vuelta Contra todos los equipos Mi respeto Para Riva Se le incluyó Un muchacho En el Rayfield Que no estuvo En la costa Casi la mitad Del equipo Y después viene El bateador De ellos Que tienen que Que de verdad Hacen casi Toda la parte De su equipo Tienen muchos Muchachos jóvenes A veces pienso Que no saben Usar su velocidad De ellos Pero tienen muchos Muchachos rápidos Pero mi respeto Para Riva Salí con dos De aquí Voy para mi casa En busca de los cuatro Voy en busca De los cuatro En mi casa Si Dios me lo permite Si no se dan Es cuestión del juego Pero tengo que Que tratar De remediar esto Pues Y Como te dije A ti ahora Nos quedan 16 juegos Voy a ir juego Por juego Pero de verdad Contento Contento Con el esfuerzo Que vino Todo el mundo Lo vio Contento Con todos los muchachos Al alma Que le pusieron Tengo un problema Ahorita en el picheo No por lo Porque perdimos Tengo muchas Piches condolencias Y piches que no Pudieron seguir Debe haber sido Por la inactividad Que tuvimos Pero vamos a decir Esta semana Se le da de recuperación Y volvemos A aquel A aquel picheo Que teníamos Que Al que llamara Estaba listo Para pichar Vamos a ver Un gran tiempo Prolongado De no tener Actividad El equipo Caribe Sur Por la lluvia Series canceladas Programaciones Canceladas Ha tenido Alguna consecuencia Con esta serie Mira Te voy a decir Que Me dio Consecuencia En el picheo Porque no jugador De posición Lo vi bien Hice los movimientos Que tenía que hacer Senté a la persona Que tenía que sentar En el momento Ya por la inclusión De Spinoza De la inclusión De tener que poner Los 4 u 23 Tuve que sentar Gente clave Como Brito A Riffle En un juego Sentar BN Que es uno De los mejores Bateadores del equipo Pero siempre Tengo mi aso Bajo la manga Tenía Brito Ahí Y nos dio La victoria Hoy Verdad Eso es lo que Espero de ellos Que ellos Se llenen De energía Cuando no Los pongo A jugar Y esperen Ansiosamente Ese turno Para resolver El juego Como esta manera Vamos a comenzar De 5 Vamos a decir Ya jugamos La primera serie Vamos a comenzar De 5 A trabajar Como estábamos Trabajando Si el tiempo No lo permite Y recuperar Ese Caribe Sur Que batalla Contra el que venga La incorporación De Elmer Espinosa Se notó bastante En la primera serie De verdad El fin de semana ¿Cuál es tu apreciación Hacia el pelotero De Carazo Que vino a reforzar Al equipo Caribe Sur Mi respeto Para ese niño De verdad Un pelotero Muy serio Con mucha calidad No sé Si él ha representado Nicaragua Lo dije Sin saber Que tiene que Se he tomado Para Tomado en cuenta Para la selección mayor Un muchachito Junta Y te puedo ver Su rector Segunda La juega Increíblemente Tercera Ni se diga Pero Tiene un bate Increíble No me metí No me metí No me metí con su bate A tratar de corregirle Nada Porque tiene un swing Un poquito extraño Pero es un bateado Y de verdad Mi respeto Para él Gracias por el aporte Que nos dio Dominó a sumar Y ya lo mostró En la primera serie Esperemos que siga así Para poder buscar La victoria necesaria Para estar la otra En la semifinal Ahí estaba Rómulo Martínez Entrevistado por Scarlett Rodríguez Una pausa comercial Volvemos Somos presentados Por Rework Es la bebida Hidratante De los deportistas Rework La tomaron ayer Caribe Sur La toman los campeones Los dantos Rework Encuéntrala En todas las tiendas De conveniencia Rework Es la bebida De los campeones Dantos Volvemos Viaje Entre Nicaragua Y Costa Rica Con el mejor servicio De la región Pasaje de ida Treinta dólares San José Managua Y viceversa Pasaje de ida Cuarenta dólares San José Chinandega Salidas todos los días De Chinandega A Costa Rica Cinco y treinta am De Managua A Costa Rica Ocho y treinta am De San José A Nicaragua Doce Medianoche Para mayor información En Costa Rica Al veintidós Veintiuno Veinticinco Ochenta y uno Veintidós Veintiuno Veintiséis Setenta y nueve Celular Setenta treinta y cuatro Noventa y cinco cincuenta Terminal siete diez Entre calle ocho Y diez Avenida siete San José Costa Rica Para mayor información En Nicaragua Llámenos al Veintidós 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 setenta y seis Veintidós veintidós Sesenta y siete Cuarenta y seis Celular Setenta y ocho Treinta y tres Ochenta y seis Setenta Estamos ubicados De donde fue el Cine Cabrera Tres cuadras al este Calle veintisiete de mayo Bolonia Managua Síguenos en Facebook Y nuestra página web Triple W Nicabus punto com punto Ni Nicabus internacional El espíritu de Nicaragua Bienvenidos al emocionante mundo del casino en línea Juga ya en doradobet punto com Y viví lo mejor de Las Vegas desde la comodidad de tu casa Póquer Blackjack Ruleta y más Para que ganes sin parar Por mamá y papá Te mueve a Restaurantes Tip Top Para disfrutar los nuevos combos promocionales de ocho y doce piezas con todo el sabor que te gusta Con tu compra participas en la rifa de un Toyota Race dos mil veinticinco Visítanos o pide al uno novecientos veinte veinte Restaurantes Tip Top El sabor de los buenos momentos Aplican restricciones Juntos somos más de uno punto dos millones de clientes Crecemos con Nicaragua Atendiendo la demanda de nuevos servicios Y modernizando las redes de distribución Nuestro servicio es tu valor Por eso seguiremos trabajando Para ampliar y mejorar nuestros canales de atención Nuestro mayor valor Sos vos Somos Disnorte Disur Avanzamos con energía Para acercar tus terrenos Los mejores productos están en Incasa Más de sesenta años en el mercado nicaragüense Alambres de púas Grapas Maya ciclón Clavos corrientes Fabricados con la mejor calidad Encuéntralos en ferreterías y agroservicios en todo el país Contáctanos al ochenta y nueve ochenta y nueve ochenta y nueve noventa y seis Estás en sintonía de Tumbo la cerca Con Agustín Sadeño Son las siete de la mañana con cuarenta minutos Cuarenta y ocho minutos Estamos en Tumbo la cerca Me preguntan el número de Improciamérica Atención Improciamérica Usted anda buscando bolsas para almacigo Anda buscando bolsas quintaleras Bolsas de... Para empacar producción Granos básicos Tiene que llamar a Improciamérica Improciamérica Produce empaques de plásticos flexibles Improciamérica Está aquí en Managua No se confunda Ahí encuentra Improciamérica Usted quiere empacar La producción de plátanos Empaque primario Agrícola Diseñado con propiedad óptima Ahí está Improciamérica Anda buscando las bolsas quintaleras Ahí las tiene Usted va a sembrar Y va a sacar las cosechas de maíz De arroz De frijol De trigo De café El café una vez que ya está procesado Los quintaleras Y va de viaje Eso te lo hace Improciamérica Improciamérica está aquí en Managua En la zona de Linda Vista Y puede llamar a un equipo De ventas Buenísimo Dirigidos por Mari Sánchez Que es la jefa Y todos coordinados con el gerente general Francisco Núñez Llamen a Mari Llamen a Mari Al 8663-3332 Repito 8663-3332 Puedes llamar también a Luis Felipe Al 7826-3880 Puedes hablar con Katherine Al 8757-6066 Tania 8396-7001 Y a Francisco Gutiérrez Lo llamas Al 8272-0695 Un amplio equipo De ventas Dirigidos por Mari Sánchez Y todos Bajo El visto bueno De Francisco Núñez Chontaleño Del grupo de los Jodedores de Acoyata Vamos a recordarles Que si usted tiene un Nissan Tiene un Chevrolet Tiene un camión Forlán O un vehículo Cherry Tiene que comprar Los repuestos genuinos Para su vehículo Y para lo que vende Grupo Q Todo está cubierto Con sus repuestos genuinos No ande creyendo El cuento Que lo alterno No tiene Diferencia Hay diferencia Más Y va a tocar El corazón De su vehículo Que es el motor Llame ya al 22-53-80-30 Pista ahí en Polgen Y el taller multimarca No importa la marca Frente a Metrocentro Le damos mantenimiento A su vehículo Los camiones Forlán Y los vehículos Cherry Se venden con 10% de prima 12 meses de seguro gratis 108 meses de crédito Para los Forlán Y 92 meses de crédito Para los vehículos Cherry Que lo busquen Credit Q Todo en un mismo sitio 22-53-80-30 Y Max Industria Tiene todo Paralizaje de carga Sogas Pazteca Cable Todo lo que necesite Paralizaje de carga Está en Max Industria Kilómetro 6 y medio Carretera Sur Estamos en San Juan del Sur En la terminal pesquera En San Juan del Sur Usted puede comprar Aperos para la pesca Industrial, artesanal y deportiva 22-650-479 Max Industria La confianza Que dan los expertos Por supuesto El teléfono 22-650-479 Tenemos resina De fibra de vidrio Para lo que hacen lancha Con motores fuera de borda Y tenemos también La única máquina Tiene que hacer estrobos En el país Certificada internacionalmente Y te recuerdo Que Mundo China Tiene todo Para lo que usted Necesita comprar Mundo China Está en Plaza Caribe Está en Plaza Caribe De los semáforos Del mayorado 400 metros Hacia arriba En la mera esquina Ahí en la planta de abajo Para que usted compre Todo lo que necesita Para emprender Para los que vienen De la zona norte Los que vienen De la zona del Caribe Ahí pueden comprar En Mundo China La mercadería Sin problema Y a precio Como que lo está comprando En China Harold Tercero Buenos días Buenos días Agustín Buenos días Maclin y Helmo Felicidades Agustín Por tu cumpleaños ayer Hombre Ayer te felicito En el Facebook Y hoy te felicito Por este medio Hombre Felicidades Y que Dios te siga bendiciendo Con muchos años más Para que sigamos teniendo Ese gran narrador Hombre Y escuchándote siempre Agustín Lo de Junior Sí Sí está mal Porque El hombre andaba enfermo Dicen que anda con esta gripe Y la gran descalentura Y aún así Lo pusieron a abrir Si te trajiste un buen refuerzo Piche Lo hubieran dejado descansar a Junior Está bien Junior es bravo Y tal vez te pide la bola Pero Estaba arriesgando un juego Te lo apalearon el sábado Y el domingo Lo metes a relevar Con un juego Este Que se estaba ganando ya Por tres carreras Porque estaba por cuatro Pero ya le hicieron una A Fidencia Y te lo vuelven a sacar A palo Y traje tarde A Glasgow Entonces Y se perdió por dirigencia Ya Entonces Si trajiste a Glasgow ¿Por qué lo vas a tener en banca? Ya lo trajiste ya tarde Cuando ya le habían volteado El juego de León Pero bueno Aquí se está Ya sabe cómo es la crónica Aquí andan acabando Ramiro y al cuerpo técnico Pues por esas decisiones Y todo el mundo Pues aquí se dice Que sabían que Junior Andaba enfermo Y lo otro No es que se te quería Ir arriba con el pastel Sino que él estaba cuidando Tu dieta Pero él te quiere mucho Saludos Bendiciones para todos No estoy de broma Gracias Gracias No estoy de broma Harold Nada de dieta Estábamos entregándole Pastel ahí Una Como dice La comitiva Una comitiva Te recuerdo Que si vas a apostar A apostar Con pasión A tu selección Y registrate En DoradoVet DoradoVet.com La mejor forma De ganar Apostando a tu equipo preferido Yo aposté que Ganaba Colombia A Panamá Los panameños Están hablando De mal arbitraje Le metieron 5 hombres Fue superior Colombia Yo aposté que ganaba Con 2 o más goles Y le metieron 5 Juega en vivo Y gana con Casino Royal Y 1500 en premio Solamente en DoradoVet La mejor forma De ganar Apostando con pasión A tu equipo preferido Solo queda Canadá Con vida de la CONCACAF En los que van A las semifinales Va contra Argentina Durísimo Y la otra llave Quizás es el mejor partido Que se puede esperar En las semifinales El equipo De Colombia Contra Uruguay Favorito Uruguay Voy a apostar Uruguay Y voy a apostar Por supuesto Argentina Frente a Canadá En DoradoVet Con la mejor forma De ganar con pasión Con tu equipo preferido Con este empate De Rivas con Caribe Sur Pues porque el Caribe Sur Se mira bueno Porque hay que recordar Pues de que ellos Apartando esta temporada Siempre históricamente Le ha costado el Pacífico En la campaña pasada Iniciaron la segunda vuelta Perdiendo por detalle 3 a 1 Entre Granada Y uno de esos encuentros Que se los quitan En la séptima entrada El conjunto de Caribe Sur Le hizo falta Para tratar De ir a un juego extra O de clasificar Incluso a la segunda vuelta Y empata Ante el conjunto De Rivas Juegos muy apretados Juegos muy difíciles Porque Rivas Es una sede complicada Tiene una buena plantilla Siempre Rivas Se ha pensado Que puede dar el salto De llegar a una semifinal Y quizá A una final Y esto es la dirección De Ramiro Pues cuando las cosas Te salen mal Se entiende También esto De Junior Telles Pero también Llama la atención Pues de que Es cierto Tiene sus abridores Pero eso pues Que metió a Grago Cuando gana el partido Es muy bueno Porque tenés a un abridor De calidad Que te puede Asumir el doble rol Esto pues Lo de Junior Sabíamos pues De que No sabíamos De que estaba enfermo Pues allí Como apuntó Jaro el tercero Era una mejor opción Poner a Grago De abridor O traerlo antes Pero también Son de los detalles Que uno debe entender Junior Es un pincher bravo Siempre es un gran competidor De que a veces Te pueden marcar Diferencias Cuando las cosas Están muy apretadas En las tablas de posiciones De que traigas Un tipo De estos abridores A lanzar como relevista Para tratar de tener Un triunfo Y otro detalle Para el espectáculo Y la facilidad De los equipos Lo de la regla de picheo Muchos refuerzos Y muchos lanzadores Que estuvieron En estos partidos De comodines No pudieron jugar Con sus equipos Porque se los impedía La regla de picheo No porque ellos No quisieran En el caso de Rómulo Julio Montenegro Le manda el pésame A María Mercedes Que es la esposa Del cambio María Mercedes Igual la gente Y le da mantenimiento A los muebles Los amigos de Acoyapa Igual le mandan El pésame A la familia doliente El cambio bando Ronald Duarte Junto con Bosco Ruiz En el caso de Rómulo Me informo a Marcinero Que hoy tira Claudio Hernández Y el zurdo Quintana Un fanático Que preguntó Quién es ahora Por lo tanto Rómulo Lo escuché Bueno Me preocupa esto De los que están Como cansados O lastimados Del brazo A la que mejoren Por ahí Jugaron encima 500 En los partidos Del Pacífico No le fue mal Aunque ahorita Empataron series Están en 500 Con el equipo De Riva Pero si Sería mala noticia Que tengas Picheo Cansado Para esta etapa Que va a ser Va a ser durísimo Y se van a estar Reprogramando los partidos Buenas noticias En la tienda Close and Shoes Hay Hay más mercadería La tienda Close and Shoes Este fin de semana Desempacó Varias cajas Que llegaron De parte de Melvin Y ahí Vayan a darse cuenta De lo nuevo De paquete Que acaba de llegar A la tienda Close and Shoes En reparto San Juan De la iglesia Santa Marta 70 metros arriba El número De Lurbin Lazo Para que la llamen Lurbin viene a Nicaragua El fin de semana Con su esposo Pero Trabaja de donde sea Y Lurbin Lazo Te resuelve Los problemas Que tenés Sobre el permiso De trabajo Llamar al 954-297-1492 954-297-1492 Es probable Que tengamos A Lurbin El próximo sábado Aquí En el programa Si Vienen a la pelea Chocolatito Y vamos a ver Si la traemos Aquí a Lurbin Nos vemos A la una de la tarde Si Dios quiere Hemos presentado Turro